Ahora te presentamos, este fabuloso Chevrolet Aveo, modelo 2016 en color blanco. Esta unidad cuenta con un motor de 4 cilindros, en transmisión automática, bolsas de aire frontales, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, estéreo con radio AMFM, USB, MP3, Bluetooth y reproductor de discos compactos, además de faros de niebla y rines de aluminio. Puede ser tuyo por $186,000 pesos. Llámanos y agenda tu cita al 88 88 15 60 y pide tu prueba de manejo o visítanos en nuestra sucursal ubicada en Carretera Colombia, número 605, Colonia Residencial Casabella o a través de nuestra página de internet car1.com.mx ¡Suscríbete al canal!